Dale más, dale más, todos quieren más Todos quieren más, todos quieren más Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos y volvemos, nos falta la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo, que no hay de moda Y en Santiago, donde está la joda Poner más estos pasitos, que la chica mueve el culo y todo eso Poner eso, eso, y todo eso Poner eso, eso ¿Te gustó? No las tenían, eh No las tenían, eh Vamos a bailar, vamos a cantar Esto que dice así El eso, eso Es más de moda Poner las calentas Como se toma Poner más estos pasitos, que la chica mueve el culo y todo eso Poner eso, eso Y todo eso Poner eso, eso Y cantamos la tercera parte Esto que dice así Ahora B. Lila También lo baila El bailecito El eso, eso Poner el ritmo, que está de moda Y en Santiago, donde está la joda Que con eso está de moda Y la bailando, como se toma Y todo eso Poner medio peso Y todo eso Poner eso, eso ¿Escuché lo buen soteo? Sonido perfecto Sonido perfecto Con malo es Más Dale más, Dale más Todos quieren más Dale más, dale más, todos quieren más Dale más, dale más, todos quieren más Dale más, dale más, todos quieren más Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juancito Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este rango, que está de moda Y esa te hago, vente a la joda Poneremos estos pasitos que en la chica Mueve el culo y todo eso, con el hecho beso Y todo eso, con el hecho beso ¿Le gustó? No las tenía, ¿eh? DJ, 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 DJ Alongue, alongue, alongue Vamos a bailar, vamos a cantar Esto que dice así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!